Permiten que se desarrollen esas actividades. Entonces, bienvenido, Omar. Te damos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Seguimos con algunos pequeños asuntos técnicos. Perdónenme. Nada más quiero corroborar que ya estamos por YouTube. Ya, ya estamos por YouTube, si no me equivoco. Entonces, espérenme tantito, ¿eh? Porque si dejo abierto el audio del YouTube, se va a empezar a viciar y no nos queremos eso. Ahora sí creo que ya está todo. Primero, bueno, mis disculpas por este breve retraso. Yo le comentaba a Víctor que apenas tuve tiempo de ir por mi pequeño al colegio, de llevarlo a casa y regresar para estar a tiempo, entre comillas, para empezar esta sesión. Bueno, ya también lo decía Víctor, me parece hace unos segunditos, que al ser un seminario de extensión, bueno, que se alarga en algunas semanas, ya hemos tenido algunas contingencias, algunos cambios de ponentes, de fechas. Esperemos que suceda lo menos. Y en cuanto suceda, vamos a estar actualizando el programa para que lo tengan siempre puntual y siempre con información más reciente. Por eso se les ha estado compartiendo por correos electrónicos, por el chat de Zoom, el enlace para que ustedes accedan directamente. ¿Por qué no les comparto el archivo? Porque puede que si les comparto el archivo sea una versión no tan actualizada. Y mejor, si yo les comparto el enlace, ustedes ya con ese enlace, cada vez que ingresen, van a estar revisando, repito, la información última, 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 ¿no? Que en realidad no han sido muchos cambios, pero por respeto a quienes han seguido el seminario de cerca, por muy mínimo que sea, siempre se actualiza en el programa. Ahora, lo que yo voy a trabajar, ya decía el título, y muchísimas gracias por la presentación, estimado Víctor Coracanda, la maestra Goretti Sandoval, que también forma parte de ese equipo y va a estar ahí siguiéndonos. Un saludo, maestra, muy buenas tardes. Entonces, va a ser, en origen, cuando se pensó que yo participara en la sesión de hoy, yo estaba pensando, o en origen se pensaba que yo participara con un tema de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral tiene que ver con la construcción de significados de la tutoría en la educación superior. Y habíamos pensado en un tema de acompañamiento y cosas así. Sin embargo, si ustedes revisan el programa, o cuando lo vayan a revisar, hay un módulo en particular dedicado a la tutoría y al acompañamiento, y es el último, el módulo 3. Apenas estamos concluyendo el primer módulo. Me explico, entonces, me pareció que podía estar un tanto desfasado. Y entonces decidí llamarlo de esta forma, proyecto, educación y persona. Ahora, ¿por qué? Les platico rápidamente cómo es que surgió la inquietud de este tema. Hay fragmentos como que de tres momentos distintos de lo que yo he trabajado. El asunto de proyecto, por azares de la vida académica, conocí el módulo 2 de Prepa en Línea CEP. Y en este módulo 2, en los contenidos curriculares de este módulo 2 para Prepa en Línea CEP, se le dedica muchísimo al proyecto de vida. Mucho, mucho. Y entonces, de revisar este contenido, me surgieron algunas inquietudes que las involucro en la presentación de hoy. Después de educación, tuve el honor de compartir mesa con Víctor en un congreso internacional en octubre del año pasado. Y parte de lo que voy a presentar aquí acerca de la invitación, bueno, ya lo conocí, Víctor, porque repito, tuvimos, bueno, tuve la fortuna, el honor, me sentí muy privilegiado de que haya aceptado la invitación y compartimos mesa en aquella ocasión. Gracias. Y el asunto de persona, esta discusión, este concepto, la discusión sobre esta categoría muy de la filosofía antropológica, la recupero de mi tesis de maestría, donde trabajé la relación entre educación y derechos humanos. Por supuesto que esta parte de persona recuperó una cosa muy, muy, muy elemental, muy sintética, que me sirve únicamente para poner en la mesa de discusión de hoy lo que a mí me interesa, lo que a mí me interesa resaltar ahí, subrayar. Entonces, como que son tres momentos de distinto, o sea, como que son reflexiones que en distintos momentos fui ahí más o menos armando y me esforcé, pues, por supuesto, para que lo que vayan a escuchar, lo que vayan a ver, tenga coherencia y, pues, bueno, sea algo digno de presentarse y esté a la altura de un seminario como el que estamos, como el que armamos, pues, entre Guamistapalapa, Facultad de Ciencias Políticas y la de Universidad de Tabasco, ¿no? Y más preámbulo, entonces, ahora sí, voy a empezar a compartir pantalla. Tengo estimado aproximadamente 40 minutos, si no me equivoco. Yo te pediré, mi estimado Víctor, voy a poner mi cronómetro. Sí, yo te voy marcando el tiempo. Sí, por favor, y no importa que me tengas, que hay que sacar la banderita amarilla o la roja de plano, no pasa nada. Porque estos temas, este, luego sí me gustan, me apasionan y no vaya a ser que me, que me quiera ir de más del tiempo que me corresponde, porque también está conozco la compañera Marisol, que va a presentar. ¿Está aquí con nosotros? Ahí está, sí, ya. Saludos, doctora Marisol, qué gusto. Hola, buenas tardes, adelante. Bueno, ya les hablaba más o menos del título de la presentación, pues, ahí está, ¿no? Estos son mis correos electrónicos, por si desean contactarme después, charlar, cuestionar, abonar, no sé, lo que sea, bienvenidos. Entonces, el objetivo, o son tres grandes objetivos los que persigue esta presentación. En primer lugar, yo les decía que a partir del análisis de los conceptos de educación y persona, problematizar la noción que subyace cuando se habla o reflexiona sobre el proyecto de vida. Un segundo objetivo es sugerir una serie de interrogantes que habitualmente quedan fuera cuando de armar un plan de vida se trata. Y el más general, pensemoslo así, es este tercero, generar tensiones en el discurso con el que regularmente abordamos la temática, ya sea como docentes, como padres o simplemente como gente cercana a los jóvenes, con el fin de superar los dogmas o demagogias que son el pozo en el que se apoyan las reflexiones sobre el tema. Y cuando me refiero que hay ciertos dogmas y ciertas demagogias que son el pozo en el que se sustentan ciertas reflexiones, es porque son como los estratos, es la base, son los residuos de ciertas tradiciones discursivas, desde las que nosotros no cuestionamos, pero sí bien las utilizamos para armar respuestas a preguntas que no nos hicimos, pero bien que sabemos las respuestas y entonces vamos replicando una serie de nociones que no sé si sean las que deban seguirse replicando, al menos en esta temática. Bueno. Ahí está. Voy a quitar aquí. Listo. Bueno, en un sentido, en una definición muy académica, Arboko, en 2014, define así al plan, al proyecto de vida. Dice, plan que una persona se traza para conseguir objetivos en la vida. Es un camino para alcanzar metas, le da coherencia a la existencia y marca un estilo en el actuar, en las relaciones, en el modo de ver los acontecimientos. Dos aspectos. Hay letras, hay palabras en negrillas y también palabras en cursivas. Las palabras en negrillas es en donde me voy a centrar más en el resto de la exposición, en particular en el concepto de persona y las palabritas que están o las, pues sí, las frases que están en cursivas, porque tienen relación precisamente con la categoría de persona, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de proyecto de vida, me he encontrado, me he encontrado, que pensamos a proyecto de vida de una forma medio floreadita. O sea, es verdad que cuando hablamos de proyecto de vida, lo que he encontrado, lo que por ahí he escuchado, etcétera, ¿no? Con los acercamientos discursivos a los que, más bien a los discursos con los que yo he tenido acercamiento, si bien hablan de proyecto de vida como una programación del ser humano, como si fuéramos máquinas automata, ¿no? Pero plantea algo como si se pudiera resolver, si no de una vez y de todas, sí con ciertas certezas y con el menor de las incertidumbres, por ejemplo, de alguna forma, ¿no? Hablamos de metas estratégicas, de objetivos claros, medibles, y vamos trazando un caminito, en ocasiones con colorcitos, con florecitas, con hojitas, pensando que si nosotros tenemos un proyecto de vida, pues bueno, vamos a ser exitosos y vamos a tener una vida llena más de satisfacciones que de sinsabores, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí yo empiezo a generar, bueno, retomo, para empezar a generar estas tensiones de las que hablaba en el objetivo general, a... Ah, aquí me faltó, espérenme, aquí me faltó una diapositiva. No, creo que ya me la, creo que me la salté. Bueno, el proyecto en un sentido heideggeriano, creo que me salte esa diapositiva. El proyecto... Sí, no, no está. Mira, en tanto, la había preparado, pero creo que ya no está el... la diapositiva que habla del proyecto en un sentido heideggeriano. Bueno, lo platico rápidamente. Para Heidegger, el proyecto, por eso está con guión en el título, proyecto, porque el ser humano en un sentido heideggeriano es un ser arrojado. Sí, sí. Agradecería si silenciamos los micrófonos, por favor, a ver si los puedo silenciar ya desde acá. Creo que ya están... Creo que sí, ya están silenciados. Muchas gracias, por ahí se estaba colando algo. Yo les decía que entonces, para Heidegger, el ser humano es un ser arrojado al mundo. Estamos yectos, arrojados, aventados al mundo. Pero en esa caída, en ese arrojamiento que es una caída constante, no es una caída hacia el vacío. Es una caída que nos va acercando cada vez más a nuestro destino. Pero tampoco pensar el destino como algo que se construye fuera de nuestra existencia. No pensar el destino únicamente como el punto de llegada definitivo, último, irremediable al que hay que llegar y que se constituyó, quién sabe, desde qué fuerzas suprahumanas. Destino es la construcción que nosotros, valga la redundancia, la vamos dotando de sentido en la medida en que nos vamos dirigiendo a través de esta caída, de este arrojamiento hacia el mundo. En otras palabras, el proyecto para Heidegger solo tiene una forma de que no se concluya, que es la muerte. Pero mientras no alcancemos o no lleguemos a la muerte, no hay nada definido, no hay nada determinado que nos diga que hemos llegado a donde estamos pensando o buscando llegar. No sé si estoy diciendo claro. En ese sentido, yo estoy recuperando la idea de proyecto, en donde constantemente tendríamos entonces que estar cuestionando, preguntando, aventando una serie de reflexiones en la construcción de sentido de ese lugar al que nosotros creemos, pensamos, estamos decididos a llegar, pero ciertamente no hay certeza de que podamos llegar. Y es aquí en donde empezamos un poco a plantear el concepto de educación y la primera relación con esto que es el proyecto de Heidegger. Y ahora sí voy a ampliar la diapositiva. ¿Cómo empezar a definir el concepto de educación? Si nosotros recurrimos a diversas literaturas o si nosotros recurrimos a la literatura que existe en torno a la temática, vamos a encontrar que al menos la educación se puede empezar a definir desde tres, cuatro grandes enfoques. El primer enfoque o la primera mirada que se tiene de la educación es entenderla como un hecho. Y hay una tradición en particular desde aquellos sociólogos, positivistas, Durgen y algunos más, en donde hablan tal cual de la educación como un hecho y ahorita vamos a las características de la educación como hecho. Hay otra corriente, otras miradas que entienden a la educación como proceso. Aquí proceso se va a entender tal como lo define Hannah Arendt en su librito La condición humana. proceso como una serie, como una secuencia muy bien definida, muy bien estructurada que tiene como miras la evolución, la mejora, el desarrollo. O en otras palabras, que aquello que entra en proceso de algo, al final del proceso será algo mejor que cuando lo comenzó. y esta idea de proceso la tenemos muy clara en la educación en nuestro país o al menos en el sistema escolarizado de nuestro país y de muchas otras naciones, no nada más el nuestro. Por poner un ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, después viene secundaria, después preparatoria, después universidad y si queremos, posgrado. Es decir, estamos pensando a la educación como proceso cuando creemos, cuando afirmamos, cuando sostenemos que la educación es el medio para el cual un país alcanzará el desarrollo económico, alcanzará el desarrollo esto, alcanzará el desarrollo cultural, alcanzará tal, porque en la idea de educación está impregnada esta perspectiva de que a través de la educación podemos ir evolucionando hacia hacer hacia entes, hacia situaciones, hacia panoramas, hacia escenarios, que hoy no tenemos, pero que tendremos siempre y cuando nos sometamos a los procesos educativos. Una tercera mirada con la que nosotros o con la que regularmente se define a la educación es la educación como un medio y también aquí hay una pléyade de grandes autores, ¿no? Bordiú y bueno, en fin, se me van los nombres de la cabeza, pero hay una gran cantidad de autores contemporáneos, no tan contemporáneos y muy, muy, muy recientes que siguen entendiendo la educación como un medio ¿de qué? Pues de reproducción. Sobre todo muchas de las lógicas críticas, de las pedagogías críticas, ¿no? Han retomado esta idea porque sostienen que la educación reproduce la cultura burguesa o reproduce las estructuras que oprimen o reproduce las estructuras de los poderosos o reproduce las estructuras de violencia que permite que unos tengan más y otros tengan menos, que unos tengan privilegios y otras no los tengan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esta disputa también que se deposita en la escuela y en la educación como reproductora de ciertos valores, de ciertas lógicas, de ciertas cosas, ¿no? que han impedido que nos liberemos, que nos emancipemos, que tengamos mejores calidades de vida, etcétera, están en la discusión cuando empezamos a definir a la educación, repito, como un medio de reproducción, ¿no? Y una cuarta mirada sería esta más fenomenológica, entender a la educación como fenómeno, ¿no? Como fenómeno, fenómeno tiene que ver con aquella, a ver, sin intentar meter palabras, palabras rebuscadas, la fenomenología es el estudio del fenómeno para pronto, pero aquí lo importante es qué se entiende por fenómeno y el fenómeno es la esencia de aquello que se muestra y que nosotros percibimos a través o de la vista o del tacto o de alguna otra cosa, ¿no? Es decir, el fenómeno es lo 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 inconmesurable de aquello que se presenta ante nuestros ojos y las formas del fenómeno son las que nosotros son las que nosotros son las que son las que son las de medición y de explicación pero la esencia de las formas con las que el fenómeno se nos presenta es otra cosa. Intentaré poner un ejemplo. Imaginemos que en la calle vamos caminando y vemos del otro lado de la banqueta que un señor, una persona de sexo masculino, un señor, pues sí, le solté una bofetada a una mujer. Ahí hay un hecho, ¿no? qué sentirían, qué pensarían, seguramente indignación, rabia y no sé cuántas emociones pudiesen salir, pudieran invadir nuestra persona al ver un cuadro semejante. Sin embargo, e independientemente de las emociones que pudiéramos nosotros vivir después de ver semejante escena, no podemos negar que ahí hay educación. Las formas en las que se está manifestando la educación pueden ser juzgadas, pueden ser menospreciadas, pueden ser señaladas como las incorrectas, como algo que no debe suceder. Las formas. Pero a pesar de que las formas no nos parezcan hoy en una cultura del siglo XXI, no significa que no sean formas que en esencia contienen educación. Estoy siendo claro, a eso se refiere la educación como fenómeno. Y cuando nos referimos a la educación como fenómeno, pues entonces nos damos cuenta que la educación está en todos lados, en todos lados. Cuando nosotros estamos en prácticas de crianza, cuando estamos en charlas con los amigos en el gimnasio o en la calle o con los colegas o con los estudiantes o con la familia o en la pachanga o en todos lados donde hay interacción, comunicación humana, hay procesos educativos, ¿no? Independientemente, independientemente de cómo empecemos a definir para... Bueno, y otro punto, ¿no? Otro punto es que... Otro punto es que la educación, independientemente de cómo la empecemos a definir, no significa que sólo sea hecho y deje de ser todo lo demás. No significa que sólo sea medio y deje de ser todo lo demás. La educación puede ser todo esto a la vez de manera simultánea. Eso es también lo que hace que sea un ente hartamente complejo e interesante, ¿no? Bueno, entonces, ahora, más allá de cómo nosotros querramos empezar a definir a la educación, al menos si hay elementos, cualidades que le son propias y que no contiene ningún ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? Y que no contiene ningún otro, y que no se encuentra ninguna otra especie o relación de seres no humanos, ¿no? Primera cualidad de la educación que le es particular, es social. No hay otro contenido en lo educativo que no provenga de las particulares producciones de cada cultura. En ese sentido, la escuela organiza y sistematiza los contenidos. Pero es eminentemente social. Es necesaria, y aquí entremos un poquito a la perspectiva reproduccionista de la educación, porque a través de la educación es como pervive la cultura. Pervive la cultura. Entonces, no solo reproducimos la cultura burguesa, sino también reproducimos simbolismos, ¿no? que requiere nuestro contexto, que requiere nuestro grupo, que requiere nuestra comunidad para seguir siendo eso, una comunidad. ¿Se dan cuenta? Tercero, es situada, siempre es situada, está enmarcada en una época y en un momento histórico único e irrepetible. en lo personal de repente a mí me genera pues sí, inquietudes, ciertas inquietudes cuando valoramos desde hoy ¿no? los acontecimientos del pasado. Porque creo yo podemos caer en anacronismos y eso a mi parecer es peligroso, no sé cómo llamarlo. Porque lo que hoy juzgamos desde el presente y desde el presente juzgamos y tildamos y arrojamos categorías sobre lo que en épocas pasadas sucedía híjole, no lo sé, no lo sé. Estaríamos descalificando cosmovisiones y formas de relacionarse y formas de relacionarse de pensar de constituirse como hombres como mujeres que en su momento formaban parte de los círculos de vitalidad de las personas que convivieron y coexistieron en esos momentos y contextos históricos. Una cuarta es intencional, siempre es intencional. Paulo Freire dirá que es política, claro, siempre es política, no hay forma de que no lo sea. Siempre es intencional. Es directa, explícita, prescriptiva y valorativa. Siempre cuando alguien entra en proceso de educación hay valores en juego, hay formas de mundo en juego, visiones de mundo, visiones de vida, visión de persona, ideales de muchas cosas, de familia, de esposo, de esposa, de hijos, de hijas, en fin. No puede, no hay forma de que la educación sea apolítica, ¿no? y la última es exclusivamente humana. No solo, y aquí es una máxima kantiana, no solo nos hacemos humanos, ¿no? Y aquí, eso ahorita lo podemos poner en discusión con lo que viene, no solo nos hacemos humanos a través de la educación, sino que es una práctica exclusivamente humana. no podemos pensar que un perro esté educado, no podemos pensar que mi gato sea educado, habrá otras palabras para eso, adiestramiento, domesticación o algunas otras, pero no podríamos pensar en este sentido, ¿soy claro? No podemos pensar que los leones que son domados en el circo sean unos leones muy bien educados, los seres no humanos carecen de moral, no deliberan, en el esquema de vida de un ser no humano no aparece lo correcto o lo incorrecto, ¿voy claro? Aparecen los límites y los no límites, límites impuestos por la experiencia empírica, no por un razonamiento ético, ¿vale? Bueno, estas serían las cualidades de la... Y entonces, si nosotros decimos en esta lámina que solo la practicamos los humanos, ¿cuáles serán sus fines? ¿no? Aquí solo voy a voy a voy a utilizar dos autores, ¿no? Raquel Glassman en uno de sus últimos libros que tiene que ver sobre el pensamiento crítico y Gerardo Mendoza Buenrostro en un libro que se llama Didáctica Mínima. Palabras distintas, pero me parece que tienen la misma connotación. Glassman dice que el fin de la educación es que el estudiante construya una vida propia, que se haga cargo de su propia vida. Y hago énfasis, construya una vida propia. Buenrostro diría el fin de la educación es que quienes vivan la experiencia educativa le otorguen un sentido a su existencia. Y cuando se refiere Gerardo Mendoza Buenrostro a quienes vivan la experiencia educativa, pues se refiere a todos quienes vivan la experiencia educativa. Si hoy en la nueva escuela mexicana están involucrando a madres, autoridades y a demás agentes y actores, pues todos esos agentes y actores. Y en el aula exclusivamente viven la experiencia educativa. Profesores y estudiantes pues se invita también a que el profesor entre en esta lógica y que él también encuentre un sentido de su existencia. No es como una tarea que le digan a los estudiantes, estudiantes tú tienes como tarea encontrar el sentido de su existencia, sino que también el profesor tiene que estar en el escudo. Y por supuesto cuando hablamos de encontrar el sentido de la existencia no es que nos llevemos en un sentido tradicional o la tarea más bien en un sentido tradicional, investiguen en las calles y en las monografías o en internet cómo otorgarle un sentido de hacer esos son problemas mucho más complejos. ¿Y por qué pongo estos fines de la educación que al menos recuperan glasmas ni buen rostro? Porque creo que estos fines de la educación tienen estrechísima relación con los proyectos de vida personal. Tienen estrechísima relación con la construcción de un proyecto de vida personal. Y además ¿quiénes son los únicos entes en este planeta que pueden construir una vida propia separándose ¿no? Dominando hasta en cierto sentido sus sujeciones al mundo de lo físico y de lo biológico? Pues una persona. ¿Quiénes son los entes en este mundo que tienen la posibilidad de reflexionar de valorar su ser y estar en la tierra una persona? Y aquí ya utilizo la palabra persona ¿no? Y vamos ahora hacia esta hacia esta ah no miren aquí está lo de proyecto aquí está la diapositiva bueno ya la explicaba pero ya que apareció les decía que en cierto en cierto sentido proyecta en unidad convencional es esto que es un conjunto de procedimientos bueno no lo leo para no aburrir pero ahí está en un sentido convencional la idea de proyecto procedimientos actividades mediano corto largo plazo hay objetivos específicos se intenta resolver un problema etcétera bueno la idea propuesta la idea propuesta ya los decía yo desde una mirada muy heideggeriana el pro espacio yecto es un ser arrojado el mundo siempre en caída la caída como unir hacia adelante no en espera de llegar a nuestro destino sino siempre abierto y en posibilidad de devenir en y en ocasiones ni siquiera tenemos muy claro en qué puede ser el devenir pero estar abierto a la posibilidad pero además este devenir no es un devenir óntico es decir no es únicamente un devenir en las formas sino es un devenir ontológico que es un devenir ontológico pues en las esencias ¿no? en eso que o en eso que está de la carne para adentro en eso que está de los huesos hacia adentro ¿no? que se le puede llamar subjetividad que se le puede llamar alma espíritu Heidegger le llama ser en fin ¿no? ahora si nosotros nos quedamos con una idea convencional pareciera ser que cuando pensamos en un proyecto de vida ¿no? es algo lineal sin muchas complicaciones como si tuviéramos más o menos resuelto lo que va a ser de nosotros en los próximos 30, 20, 15, 40 años y entonces me aplico redacto mis objetivos de manera muy clara empiezo a pensar en los escenarios en lo que necesito en lo que debo cambiar pero a mí me da la impresión que esta línea es alguien que ya no vive a diferencia de un proyecto de luz en que yo heideggeriano pues implica esto altos bajos y a lo mejor no en horizontal sino en espiral retrocesos caídas levantar no sé si voy siendo claro esta es la diapositiva que me estaba faltando y que no encontré en su momento ya he explicado de educación ah bueno y esto si esto lo asemejamos con alguien que ya no tiene pulso y esto lo asemejamos con alguien que tiene el pulso muy activo y recuperando lo que decíamos acá arriba sobre quienes son los únicos de poder construir una vida propia de poder valorar la experiencia y que es la persona ahora si nos vamos a lo siguiente qué significa ser persona aquí y aquí es en donde entra un poquito lo que yo trabajé en la maestría yo les decía que solamente voy a agarrar lo más indispensable que creo me sirvió para poner sobre la mesa lo que a mí me interesaba poner sobre la mesa tres autores John Harris John Engelhart y Peter Singer un es médico y los otros dos Peter Singer es bioticista y John Engelhart es filósofo y John Harris es médico en la universidad de Massachusetts sí me voy a apurar me voy a apurar mucho mucho está abriendo está abriendo está abriendo que no me haga la grosería de que se quede me voy muy rápido Engelhart Hugo Tristama Engelhart tiene una propuesta principialista y dice una persona tiene esas características obedece a estos cuatro grandes principios el principio de permiso el principio de beneficencia el principio de propiedad y el principio de autoridad política el principio de permiso tiene que ver con lo que nos permitimos que otros o yo mismo hago sobre mi cuerpo sobre mí sobre mi persona pues ¿no? la máxima de este principio de permiso es que no hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismos aquí en nuestro país de repente decimos no le hagas al que no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan aquí le da una mirada miren más interesante no le hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismos y este principio de permiso ¿no? pues bueno va a estar transversal a todos los a todos los demás ¿qué significaría esto? que tal vez para mí no me importa este no sé cualquier cosa tal vez para mí no me importa tomarme la leche fría ¿no? pero pues a la otra persona sí le importa tomarse la leche fría y yo le obligo a que se tome la leche fría ¿por qué? pues porque como a mí no me importa tomarme la leche fría pues entonces ahí no se sangró ¿no? tomate tú la leche fría no sé tal vez a esto siendo medio burdo en el ejemplo pero de esa magnitud y no y digo y es bien cuando uno lo cuando uno lo piensa en su vida en su vida cotidiana y la manera en que se relaciona con los otros hijos es bien complicado porque cuántas veces no caemos en esas miradas bueno en esas en esas acciones en esos comportamientos ¿no? de imponer de manera sutil lo que tú consideras correcto porque tú lo consideras que así debe ser pero la otra persona pues no lo haría porque no está en su esquema ¿me explicó? entonces partiendo y respetando este principio fundamental el del permiso una persona que permite al otro que haga que diga sobre su propio cuerpo más bien un ente una vida humana que autoriza que se le haga o se le diga ya es una persona ya es una persona porque tiene conciencia ¿no? de lo que está permitiendo sobre sí o sobre ella ¿voy claro? el principio de propiedad es algo muy de John Luke ¿no? pues es que me pertenece el cuerpo y a nadie más le pertenece el cuerpo y ¿por qué vas a ser alguien más que no soy yo sobre mi cuerpo? entonces el principio de propiedad tiene que ver con que las personas se poseen a sí mismas poseen lo que hacen y lo que otras personas le transfieren ¿no? entonces si me pertenezco en tanto que me pertenezco soy el único o la única en autorizar tal o cual cosa sobre mí si yo no te autorizo si no te doy permiso pues no tienes por qué hacerme nada pero para que yo pueda tener conciencia de que me pertenezco y de que estoy otorgando cierto tipo de permisos o no ya hay reflexión hay autoconciencia y hay deliberación y eso es una característica de la persona ¿por qué digo esto? porque los tres autores van a llegar a esta misma conclusión no voy a profundizar simplemente van a bueno lo profundizan ellos pues por tanto no voy a profundizar yo van a decir lo siguiente hay seres humanos que no son personas y hay personas que no son seres humanos ¿por qué? y a ver si ahorita no, no, no ese bueno me voy a adelantar el otro autor acá a este yo les decía que estos autores coinciden en que hay seres humanos que no son personas y que hay personas que no son seres humanos este autor que es John Harris va a decir algo muy parecido a lo que decía el autor pasado el ser humano en principio cuando empieza a constituirse la vida de un ser humano se constituye como individuo de la especie humana pero en tanto individuo de la especie humana no puede ser entendida o entendido ya en automático como persona porque para que este individuo de la especie humana se pueda entender como persona requiere estos tres elementos capacidad de reflexión capacidad para valorar la propia existencia y la de otros y capacidad de autodeterminación dice ahora dice este autor si nosotros pensamos que un individuo de la especie humana en automático alcanzará en algún momento de su vida a convertirse en persona estamos en un error porque no todos los seres humanos no todos los seres humanos llegan a convertirse en personas no es una ley no es una norma no es una fórmula garantizada ¿me explicó? pero sí al menos que acabe la muerte prematuramente con nosotros pero al menos las personas o los individuos que transitaron a personas pueden regresar a la categoría de individuos cuando por edad por enfermedad o por cualquier otra cosa dejan pierden estas capacidades de autoconciencia ¿no? y por último nuestro australiano desde una perspectiva de la ontología simétrica él va a decir esto que los seres humanos y los animales ¿no? poseemos intereses tanto los animales como los seres humanos nos movemos todo el tiempo por intereses y que estos intereses son una manifestación de la voluntad de vivir y que cuando no se satisfacen esos intereses el animal sufre de la misma forma que sufre un ser humano cuando no cubre no cumple sus intereses la diferencia que empieza a marcar una distinción una separación dice Peter Singer es que nosotros los seres humanos construimos intereses artificiales por ejemplo me interesa el dinero me interesa una profesión me interesa la acumulación de bienes o de capital cultural me interesa un estatus es decir no solo me interesa alimentarme dormir descansar reproducirme sino que me interesan otras cosas que culturalmente se han construido y que se dicen son valiosas como por ejemplo esto y otra es que esos intereses se representan de una manera muchísimo más compleja en nuestra voluntad de vivir pero para que un interés se pueda representar de una manera compleja en todo lo que hacemos necesitamos tener esto razón reflexión y autoconciencia un ser humano que tiene razón reflexión y autoconciencia que se sabe existiendo que tiene noción de que respira y de lo que implica respirar y de lo que implica estar vivo entra en la categoría de persona o en otras palabras si alguno de los animalitos que están aquí pensemos en una jirafa se supiera a sí misma existiendo pues entonces sin ser ser humano podría ser muy bien comprendida como persona porque si se sabe existiendo ¿no? reflexionaría sobre otros o sobre otros muchos intereses que el ser humano ha construido y que no se encuentran en la sabana africana y entonces tal vez se empezaría a comportar y hacer cosas que antes no hacían por favor es un ejemplo que tirando en lo en lo en lo en lo risible pero para comprender más o menos ese asunto ¿no? ahora ya me están ya me están ya me están ya me están diciendo que estamos en tiempo ya con eso termino con eso termino muchas gracias Omar por tu ponencia es muy interesante nos hiciste pensar muchas cosas estoy seguro que habrá muchos comentarios estarían de acuerdo si los reservamos tomamos nota y los planteamos hacia el final de la de las dos ponencias para ya no extendernos más en el tiempo y dar la oportunidad a la siguiente ponente de participar gracias Omar no hombre perdón perdón si me fui muy rápido pero bueno por acá andamos gracias si estos temas son complejos Omar pero los retomamos permítanme presentarles a la siguiente ponente la doctora Marisol Pérez Ramos ella es egresada de la licenciatura en psicología social de la UAM Iztapalapa en ese como estudiante obtuvo la medalla del mérito universitario en la UAM por su alto rendimiento es doctora en psicología social y ambiental por la UNAM ha obtenido el perfil deseable del programa para el desarrollo del profesional docente el PRODEP desde el 13 reconocida por el consejo nacional de ciencia y tecnología como investigadora joven al ser aprobado su proyecto aplicación de un modelo biopsicosocial para el bienestar familiar disminución de factores estresantes conductas agresivas durante la convivencia cotidiana en la convocatoria de atención a problemas nacionales ok actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la en la en la guamistapalapa en el departamento de sociología en la licenciatura en psicología social y ahí es miembro del área de investigación procesos psicosociales de los fenómenos colectivos también es parte del núcleo académico básico del posgrado en psicología social de la guami fundó el laboratorio de bienestar psicosocial y salud enfocado en conocer y atender factores psicosociales que coadyuvan a una mejor convivencia familiar es muy extenso el currículum de la doctora Marisol a pesar Marisol de que todavía eres joven es ya ha hecho muchas cosas la doctora me da mucho gusto en particular que que nos acompañes y que pues accedas a compartir tu experiencia en estos en estos temas con las metodologías que tú has desarrollado las reflexiones teóricas que también has estado trabajando y en particular pues retomando la idea de que necesitamos innovar para estudiar desde perspectivas innovadoras las problemáticas de estudiantes pues en realidad tenemos muchas expectativas al igual que de la ponencia anterior para tu ponencia entonces bienvenida Marisol te doy la palabra hola buenas tardes muchas gracias déjenme compartir pantalla pero antes de empezar con con la presentación que tenía bueno que tengo preparada se ve si se ve verdad cierto quería como o sea fue una pena que se tuviera que interrumpir la presentación del maestro Mar porque tiene me llevó a reflexionar otras cosas con las que puedo con las que me gustaría como empezar hoy bueno la primera es que justamente la suponencia terminaba con preguntas sobre si la universidad realmente está cumpliendo con las expectativas de vida que tienen nuestros estudiantes al ingresar a la licenciatura y la segunda y la segunda cuestión que me quedó que me quedó dando vueltas es esa diferencia entre ser persona y ser individuo y que es muy interesante pero que me dejó pensando un poco en lo que nosotros conocemos desde la perspectiva de la psicología evolucionista que habla que en contextos donde hay muchísima crisis en contextos en donde tenemos que confrontar un montón de obstáculos en vida cotidiana es súper complicado hablar de generar conductas prosociales en función de ver al otro como un ente similar a mí sino que más bien se generan procesos de competencia y los valores que se promueven en esos contextos son de eso es competir es ganar es tener dinero entonces creo que justamente siguiendo un poco la lógica de la reflexión del maestro Marco que tiene que ver con que la tenemos puesta arriba con nuestros estudiantes dado el contexto en el que estamos que es no solamente con un montón de crisis en muchos sentidos sino donde hay muchísima violencia social y sabemos que las estrategias de vida dentro de la violencia social son estrategias de vida corta es decir que estamos solamente pensando en sobrevivir y en resolver problemas en el corto plazo las estrategias de vida rápida que implican una planeación el pensar en un futuro en tener resguardo para momentos de crisis son procesos que no se dan en este tipo de contextos como en el que estamos hoy día y cuando estamos en una estrategia de vida lenta nos permitimos reflexionar y nos permitimos ver más allá de lo que somos en un presente inmediato y cuando tenemos estrategias de vida lenta rápida eso es muy complicado es muy complicado sentarnos a reflexionar me quedé pensando en eso me hubiera gustado cómo exponerlo después de escuchar al comentario anterior pero me dejó pensando en que pues tenemos mucho trabajo que hacer desde diferentes perspectivas bien pues lo que lo que justamente traigo el día de hoy a presentar es más bien como una investigación que hice aplicada es un piloteo digamos que estoy empezando a entender este proceso cómo se da en licenciatura es una inquietud que tenía hace tiempo pero la oportunidad del seminario me dio el chance de hacerlo en este empezar a trabajarlo y entonces pues lo hago desde egresados de la psicología social pero creo que es un problema que debemos atender en muchísimos niveles en muchísimas ingenierías licenciaturas y demás pues comienzo justo con lo que estaba diciendo hace un momento en teoría siempre se ha pensado que el terminar una licenciatura es parte de la inversión a futuro pero cada vez yo escucho más a nuestros jóvenes diciendo no sirve estudiar no me da dinero yo necesito dinero ahorita no en cuatro o cinco años y a veces los padres o las familias no nos ayudan a que el pensamiento cambie ellos también están muy necesitados de que sus hijos terminen lo más pronto posible y y que caiga dinero en casa eso es a lo que llamamos estrategias de vida rápida entonces en general los datos y demás que hablan sobre el ingreso económico de los egresados versus no egresados pues siguen confirmando que los egresados tienen mayores posibilidades de empleo tienen mayores posibilidades de ingresos sin embargo en el sentido común no se está comprobando en general desde la perspectiva psicosocial o lo que desde la perspectiva que yo trabajo pues hay muchísimas definiciones sobre proyecto de vida la definición que escuchaba hace un momento se me hizo muy interesante me hizo cuestionarme también muchas cosas pero en específico el proyecto de vida permite tener motivadores para llegar a hacer cosas más que llegar a metas que es como el término muy general pues construye como dices una autorregulación de la personalidad de actitudes de emociones de acciones de hábitos es un conjunto muy complejo que es cierto que no podemos decir que te propones algo y llegas ahí directamente es como yo lo mencionaba en la ponencia hace ya dos o tres semanas que hablaba sobre cuando hablamos de nuestros estudiantes es ver esa interseccionalidad ver todas las vulnerabilidades en las que viven si consideramos esas vulnerabilidades pues la forma de establecer el proyecto de vida depende de esas vulnerabilidades entonces no podemos decir que el proyecto de vida es simplemente tener un motivador y llegar hacia allá pero es cierto que hay muchos factores alrededor sociales económicos geopolíticos que generan que tengamos mayor motivación o no para hacer algo independientemente de que sea en el corto plazo o en el largo plazo las ganancias que como ya hemos comentado dado el contexto las ganancias se van a se van a evaluar más en el corto que en el largo plazo pero en general pues es un a nivel psicológico pues integra elementos cognoscitivos instrumentales afectivos y por lo tanto comportamentales que hacen que alguien se motive o no para hacer algo o para terminar una tarea ya entrando en específico con los estudiantes universitarios los proyectos de vida se van a ir modificando conforme curso en la carrera universitaria y al momento de confrontarse con la vida laboral en el caso de que no lo hayan hecho ese es como el reto que tenemos sobre qué les ofrecemos a nuestros estudiantes al ingresar a la licenciatura qué les ofrecemos durante la licenciatura y qué promesas les hacemos al terminar la licenciatura según los datos que tengo hay cambios en estas como tres fases del desarrollo de cursar una carrera profesional y como ya lo dije en un principio bueno en general sí sabemos que si tenemos al menos una licenciatura pues pueden ingresar con mayor facilidad pero al campo laboral sin embargo sabemos que después de la pandemia pues esto se puso todavía más complicado para todos sabemos que seis de cada diez jóvenes no están en la fuerza laboral la mayoría de ellos no pueden trabajar por la edad o por el enfoque que en el cual se le da la educación que pues cuando están a la mitad de la carrera o cuando son pasantes pues como que todavía no son estudiantes pero resulta que ya acabaron la carrera entonces pero mientras no tengan el título pues no son egresados entonces no se les da el trabajo porque no tienen el título y regularmente el trámite del título tarda al menos seis meses yo siempre he dicho que ese año entre que terminan sus créditos y terminan su proceso de titulación le llamo el año de limbo porque los allá afuera los siguen viendo como estudiantes y sin embargo ya no lo son entonces ahí también entra una dificultad que tenemos que pensar con mayor cuidado en las universidades y bueno pues claro que quieren entrar a la fuerza laboral pero pues en general ya sabemos que tienen una tasa de desempleo muy alta ya sabemos que los ingresos son de los más bajos y sin embargo las horas laborales también son más altas que generaciones más antiguas estos son datos que encontré no son recientes es lo más reciente que tenemos en la UAM dado que en el 2019 tuvimos una huelga y dado que hemos pasado por varios problemas por más que busqué no encontré algo institucional hecho hay muchas cosas hechas por otras colegas pero a nivel institucional se hizo un estudio sobre qué tanto tiempo tardan nuestros egresados de la universidad en conseguir empleo en el 2016 dice que tardaban alrededor entre el 30 y 40% tardaban menos el 30% de 6 meses en conseguir empleo eso fue lo que lo que había aquí y la otra cuestión a la que yo me quiero concentrar en general bueno lo importante que es que en general a los hombres les tarda un poco menos que a las mujeres y creo que esta cifra se ha ido aumentando conforme han pasado los años y la otra cuestión que quería mostrar es que bueno los datos que traigo están concentrados en la licenciatura de psicología social la licenciatura de psicología social es muy particular porque de alguna forma el plan de estudios está hecho para que nuestros egresados pues aprendan la psicología social denominada sociológica que es la que está enfocada en todos los estudios sociales más que en los procesos psicológicos aunque también es parte de las materias pero esto según lo que veo en lo que los egresados nos dicen genera como confusión sobre qué es qué es lo que hace un psicólogo social y hace que haya más conflicto al momento de salir al campo laboral esta gráfica muestra que si hay una coincidencia entre la licenciatura y el tipo de trabajo que encuentran entre más rojo sea la gráfica es que el trabajo que encuentran no tiene que ver con la licenciatura y entre más este cercano al verde ese porcentaje nos habla de que encuentran trabajo que tiene que ver por completo con la licenciatura entonces como pueden ver en solamente el 17% según estos datos consigue trabajo que realmente tiene que ver con licenciatura y los demás tienen que adaptar adaptarse a un campo laboral distinto con requerimientos que no son parte de lo que estudiaron durante la licenciatura qué fue lo que hice lo que hicimos fue indagar las expectativas de vida de jóvenes universitarios egresados de la licenciatura en psicología social explorando consecuencias objetivos de vida y dificultades que hubo en este proceso y bueno qué fue lo que limitó el logro de estas expectativas como es un estudio piloto solo encuestamos a 32 egresados de la carrera de psicología social de los cuales pues prácticamente el 50% fueron hombres y el 50% mujeres y en promedio los respondientes tenían alrededor de 5 años de haber terminado sus estudios de licenciatura el requerimiento que tenía uno de los criterios de inclusión es que estén titulados son chicos que terminaron su proceso de titulación por lo tanto es un estudio piloto es un alcance instructivo transversal y cualitativo lo que hicimos fue aplicar en línea un cuestionario en Google Forms en donde hicimos estas preguntas abiertas que tienen que ver cuáles fueron las expectativas que tenían sobre la licenciatura qué expectativas tenían al concluir sus estudios y si estas se confirmaron qué expectativas tenían analizar los estudios que no se cumplieron al terminarlas el cumplimiento cómo modificó el cumplimiento no de estas expectativas cómo modificó el proyecto de vida y cómo el haber estudiado una licenciatura impactó sobre el proyecto de vida lo que se hizo muy en general fue un análisis de contenido simple las respuestas no fueron tan amplias como esperábamos sin embargo esto nos permitió categorizar las respuestas comenzando con las frases más frecuentes y así fuimos categorizando hasta que tuvimos un peso semántico en todas las categorías y que estas fueran mutuamente excluyentes y exhaustivas insisto solo fueron respuestas escritas en línea y bien qué fue lo que encontramos en general estamos en un estudio piloto todavía no acabamos de hacer el análisis completo pero bueno cuáles eran las expectativas que tenían al iniciar la licenciatura o que era lo que sabían pues en general contestaron que no tenían mucha idea de lo que trataba la licenciatura al inicio ellos pensaban que eran más cuestiones sobre trabajo de campo aplicar los conocimientos de la comunidad había creencias sobre la psicología social en donde pensaban que era una cuestión clínica que es una cuestión cuando oyen el título de psicología social piensan que somos psicólogos clínicos y entonces pues se encuentran que no tenemos esa visión y por lo tanto pues sus aspiraciones son que aprendan a dar terapia a hacer intervenciones y pues algunos pensaban que iban a dedicarse a la investigación y bueno hay una alta expectativa entre salario entre los salarios y los ingresos que pueden tener al final hasta la licenciatura ¿cuáles son las expectativas no cumplidas al terminar su licenciatura? pues que había un montón de expectativas laborales que no se cumplieron que tiene que ver con otros tipos de psicología y aquí yo puse en negro algo muy interesante ¿no? muchos de ellos informan que aunque tenían una visión limitada de las oportunidades laborales en psicología social descubrieron que incluso algunos de los profesores tenían dificultades para definir las áreas del desempeño profesional de la licenciatura muchos de ellos dicen que les costó mucho trabajo encontrar empleo con respecto a la licenciatura y pues eso implicó que tuvieron que tomar cursos alternativos para poder conseguir algún empleo aún así hay algunos que a pesar de las dificultades y las expectativas no cumplidas pues reconocen la importancia y el valor de la psicología social ¿cómo modificó este encuentro entre la realidad y lo que estudiaron su proyecto de vida? pues lo que encontraron es que pues sí necesitaban abordar áreas de otro tipo entonces tuvieron que estudiar o prepararse en otras áreas diferentes a la psicología social algunos muy pocos hablan de que hubo expectativas favorables pero al final coinciden en que tienen que seguirse capacitando se encontraron que no hay relación en el campo laboral hay un malestar emocional por el futuro algunos nos reportaron afectación a la salud mental porque sintieron que perdieron el tiempo lo cual es grave es decir hay respuestas tanto positivas y negativas sobre la sobre las expectativas pero en general si hay consecuencias de lo que ellos esperaban estudiar con lo que se encuentran afuera y pues los problemas que encuentran es que hay una falta de conocimiento de otras áreas de la psicología falta de temas que la carrera no ofrece profesores poco capacitados falta de información para abordar lo laboral en fin no nos fue muy bien en la encuesta bueno en los cuestionarios y pues algunos decían que lo que querían era solo acabar que si cambiaron por completo sus expectativas y tuvieron que dedicarse algunos de ellos a otras cosas ajenas a la carrera y aún así tenemos algunas cuestiones positivas porque si nos hablan que pese a eso pues al final si lograron cierta estabilidad económica al final también es cierto que muchos de ellos son el primer graduado en su familia lo cual genera orgullo familiar eso permitió también generar habilidades para poder mantener a su familia y para tener mejor estabilidad en ese sentido algunos reconocieron que tenían pese a que tenían nuevas metas y nuevos proyectos que no se cumplieron al inicio pues al final se sienten orgullosos de poder haber terminado una licenciatura y de poder entonces ingresar al campo laboral al final si hay un reconocimiento que terminar una licenciatura genera mejores oportunidades en general creo que es bien importante aunque sé que es quemar mi propia área de trabajo creo que es importante hablar sobre todos estos compromisos institucionales que a lo mejor creamos en los que ingresan y cómo lo vamos desarrollando con los que ingresan y que sí sería importante e interesante ver como cada una de nuestras carreras en cada uno de los lugares en donde nos desarrollamos se mueven estas expectativas y estos proyectos de vida en general podemos decir que pues hay una desinformación hay una falta de acompañamiento que impacta en ellos y bueno pues si estas expectativas a futuro son negativas desconcertantes o inestables desencadenan afectaciones en su salud emocional reportando indicios de ansiedad depresión o conformismo quedando en un estancamiento profesional y laboral sobre todo si estamos en un ambiente como decía al inicio violento y de competencia este tipo de cuestiones pueden afectar más de lo que pensamos con esto se reitera la importancia de la salud física y emocional en el desempeño académico y social de nuestros jóvenes también tenemos que rescatar el hecho de educar a los estudiantes sobre la naturaleza teórica y social de las licenciaturas o de las ingenierías o del lugar donde ellos ingresen para entonces realmente ofrecer una visión más realista sobre lo que se puede hacer y no o más cerca más que realista más cerca de las instituciones en donde ellos pueden ingresar al campo laboral para que el ajuste entre las expectativas y la realidad sea mucho menor y por lo tanto podamos ofrecer desde las universidades aspectos mucho que aumenten el valor de estar ahí recomendaciones pues creo que pueden ser muchísimas solo puse tres pero en realidad creo que entre todos pueden salir un montón de recomendaciones que es crear oportunidades de prácticas profesionales establecer una red de alumnos que sirvan como mentores y apoyo con quienes están egresando y bueno pues estar dando una orientación y tutorías que es algo que la institución ya está tomando parte tutorías mucho más cercanas mucho más continuas para que ellos puedan alcanzar esas expectativas de vida que ofrece la carrera y bueno sin más creo que hay mucho que seguir comentando hay mucho que seguir discutiendo espero poder avanzar aún más en todos estos análisis y sobre todo seguir profundizando en el tema y bueno no solo dentro de la licenciatura sino en otras áreas de la propia universidad les agradezco su atención muchas gracias gracias doctora Marisol si están de acuerdo ahora abrimos los micrófonos para que quienes nos acompañan puedan participar comentar preguntar hacer observaciones adelante quien quiera participar ya he visto algunos comentarios aquí en el chat mientras se animan efectivamente el trabajo de los orientadores es muy importante en estas épocas donde están cambiando los perfiles profesionales y las funciones de las universidades quizás esa conexión con la orientación tendríamos que trabajarla más adelante sobre la ponencia del doctor Omar sobre la doctora Marisol directamente o levantando su manita aquí con él en el zoom bien mientras se animan yo percibí como que son dos fuerzas como en que van en sentidos distintos o sea si necesitamos que sepan el futuro laboral y que tengan habilidades específicas pero también entiendo de la ponencia del maestro Omar que también necesitamos una formación amplia humanista que los desarrolle como personas que los enseñe a autodescubrirse entonces si las funciones de la universidad son cada vez más complicadas cómo podemos hacer las dos cosas no sé si los dos quisieran participar y después le damos la palabra doctora Rocio si pues aprovechando que hay tiempo si si me si me das chance estimado Víctor a lo mejor plantear mis últimas dos ponencias mis últimas dos diapositivas donde venían algunas interrogantes que igual y podrían estar en tono con lo que cerraba ahorita la doctora Marisol y con lo que tú preguntabas mira ¿habría problema? adelante adelante por favor igual tampoco voy a extender pues mira nada más eran esas después de todo el asunto de la persona y estas cosas y este voy a llenar el recibo de la señal hay micrófonos vamos a ver si los podemos silenciar creo que ya los silenciaron nada más era 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 esto mira lo que qué preguntas involucrar en el proyecto de vida regularmente las preguntas que se involucran en en esta temática van relacionadas al mercado laboral a los espacios educativos a la vida en pareja ¿no? a cuánto quiero ganar que si esto que si lo otro esa inquietud que resumo en las siguientes preguntas en cierto sentido también fue un motivante para plantear lo que aquí planteé en una plática que tenía así muy espontánea con mi esposa que a ella también le gustan estas temáticas y me decía que hay preguntas que no se hacen los jóvenes ¿no? y coincidíamos de que regularmente estas que están en azulito son las que habitualmente este no sólo no sólo se hacen los jóvenes sino que nosotros también cuando les acompañamos en un proyecto de vida les pedimos que tengan claridad en las respuestas pero creo que hay otras preguntas ¿no? que podrían también involucrarse y podrían ser ¿cómo me pienso frente al devasto natural del planeta y a sobre estos elementos que aparecen aquí y muchos otros que no están aquí en este recuadro que en este recuadro naranjita la crisis hídrica los movimientos de diversidad en sus diversas connotaciones ¿no? a la violencia que se vive en nuestro país y en muchas otras latitudes creo que esas preguntas esas inquietudes ¿por qué no? tendrían que estar formando parte de un proyecto vital ¿no? y a manera de concluir sería esto algunas interrogantes para continuar platicando reflexionando sobre la temática hay un momento idóneo para plantearse las grandes interrogantes sobre la existencia personal porque esas interrogantes de existencia personal o acerca de la existencia personal pues son el sustrato de todo proyecto de vida si hemos dicho anteriormente que las personas tienen capacidad de la deliberación de la autoconciencia de la reflexión de la valoración de la propia vida y de los demás ¿en qué momento ya estamos dispuestos aptos valga la palabra para hacer esas valoraciones con todo el peso de la razón y de la conciencia deliberativa ¿no? ¿en qué momento entonces poder empezar a plantear si es que hay un momento idóneo y si es que hay un momento idóneo ¿cuál es ese momento idóneo? y otra pregunta que me venía a la cabeza es si decimos o vamos a decir que hay momentos idóneos para empezar a pensar un proyecto de vida también hay momentos en donde ya tendríamos que abandonar las interrogantes sobre nuestro proyecto de vida es decir si hay un momento en donde nos arrancamos para generar un plan de existencia llega el momento en el que también ya no tendríamos que preguntarnos nada sobre qué va a ser de nuestra vida ¿no? llegada a determinada edad llegada a determinadas circunstancias ¿no? las instituciones educativas y los agentes escolares están a la altura para lidiar con tales cuestiones no lo sé no lo sé ¿no? seguramente unos dirán que sí otros dirán que no otros tal vez como yo que se sienten sí no sé si inseguros pero al menos no tan no tan con la confianza de afirmarlo o negarlo de manera tan categórica ¿no? y algo que a mí después de estar escribiendo y pensando esto me gustaría indagar sobre cuáles son los cuestionamientos que se están planteando los jóvenes después de la pandemia de esta índole pues ¿no? de esta naturaleza y ya con esto gracias ¿quieres intervenir Marisol? le damos la palabra a la doctora Ana que está aquí presente sí que pregunten mejor ya sobre eso desarrollo las ideas adelante por favor Ana hola buenas tardes hola yo quiero felicitar como ya les había puesto ahí en el chat quiero felicitar a ambos ponentes porque en ambos casos nos hicieron reflexionar mucho este sin embargo tengo dudas como de cuestiones prácticas ¿no? nosotros que estamos aquí en la en orientación este ¿cómo llevamos a cabo esa reflexión? o sea nosotros ya la llevamos a cabo nada más que nosotros por lo que como empezó el doctor Omar que es así como damos por sentado que nada más hay un plan de vida y el el esquema que usó de florecitas y hojitas lo hemos utilizado varias veces porque está por ahí por el internet y entonces como que no nos hemos puesto a reflexionar o por lo menos yo no acuso a los demás este como más más fino el detalle de qué dijera Heidegger o qué dijeran algunos de los filósofos sobre el ser y entonces en tanto yo soy que hacia dónde voy ¿no? un poco es lo que entiendo que que hicieron pero bueno en términos prácticos nosotros tenemos varios espacios donde donde importa esto uno de ellos es el taller de elección de carrera hay varios modelos de taller de elección de carrera pero básicamente hay uno donde de repente uno se cuestiona bueno quién quiero ser hay otro en el que se cuestiona quién quiero ser en base a un enfoque social y en otros como si yo quiero tener un proyecto de vida de un estudiante exitoso entonces qué tendría que hacer pero entonces tengo que cuestionar como decían que hay algo decía la doctora Marisol que es lo que me motiva mucho más allá y yo dijera mucho más allá incluso que la escuela pero bueno espero no haber revuelto mucho las ideas muchas gracias adelante Marisol o Omar sí bueno es que en realidad creo que supongo Ana que trabajas en bachillerato entiendo no trabajo en la universidad trabajamos con estudiantes de licenciatura maestría y posgrado incluso llegan algunos colados de secundaria estamos aquí en las islas en frente de requerentes doctoría ok es que lo que sucede es que es muy abrumador decir qué quiero ser hay veces que incluso cuando son de bachillerato o de secundaria y les preguntan qué quieres ser en la vida es muy abrumador porque pues es como si lo que somos ahora no fuera importante creo que tenemos bueno dada mi mi formación yo me iría más a qué es lo que disfrutas hacer qué es lo que más te gusta hacer porque muchas veces esas expectativas sobre sobre terminar una carrera están más enfocadas e incluso nuestros respondientes así nos lo hacían saber en cuáles son las expectativas que hay alrededor o sea no solamente generamos nuestro proyecto de vida a través de nuestras propias expectativas sino las expectativas de que de la presión social que hay alrededor o sea las familias los amigos si tienen pareja ellas se quieren casar o no o sea no podemos o sea no podemos solamente cargar una decisión en una sola cuestión sino que tenemos que incluir un montón de sistemas que están alrededor ejerciendo presión entonces a lo mejor a mí me gusta escribir poesía pero pues si todo mundo me dice que no voy a vivir de eso entonces pues acabo siendo ingeniera no sé no lo sé es como como una una idea entonces al final es que nos gusta hacer y sobre ese que nos gusta hacer podemos generar motivaciones de trabajo e incluso dentro de la propia carrera no tendríamos que ver con muchas carreras alrededor sino dentro de la propia carrera todas las carreras tienen un montón de visiones en las cuales desarrollarse no hay una sola forma de hacer las cosas ni hay una sola forma en donde desarrollarse o sea a partir de eso creo que podemos empezar a trabajar sobre qué puedo hacer para hacerlo mucho más alcanzable y viable más que pensar en cuestiones a largo plazo yo sí veo muy complejo dado los problemas sociales en los que vivimos o de donde vienen nuestros estudiantes que piensen a largo plazo si les preguntan qué es lo que tú quieres hacer la mayoría te va a decir los tres puntos de siempre acabar la carrera conseguir un trabajo y bueno y estabilidad emocional porque y se acabó o casarse o tener hijos o no casarse pero al final encontrar un hogar seguro con él y eso es lo que ellos te dicen todo el tiempo entonces ya cuando hablamos de un bienestar mucho más complejo es muy difícil que lo visualicen y creo que nuestro trabajo está ahí ahora la universidad puede ser que lo logre o no lo logre yo creo que al final las instituciones sociales tienen que involucrarse más con lo que como 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 modelos de socialización o sea es como cuando me dicen bueno cuando hay violencia intrafamiliar de quién es el problema la familia o la escuela y siempre se echan la bolita y yo siempre he dicho la escuela es la que tiene responsabilidad porque esa es la institución social y no está cumpliendo con su función y creo que las universidades tienen que involucrarse un poquito más con esa función de modelación social aunque claro creo que es una cuestión ideal y es un proceso muy muy complejo pero creo que cuando tenemos una complejidad social así de grande con un montón de expectativas alrededor pues no hay que poner metas muy a largo plazo creo que con metas a corto plazo que sean alcanzables que ellos mismos se sientan capaces de lograr y que se sientan motivados a lograr creo que podría ayudar un poco con el proceso pero bueno es algo que es lo que supongo yo creo que podríamos siempre ponerlo a prueba y ver qué es lo que mejor funciona para los estudiantes pero lo que yo puedo decir desde mi experiencia es eso no sé si respondí la pregunta o deje más pero ya me dirán gracias Marisol no sé si Omar quiere participar o la doctora Rocío Lucero no adelante mejor que sean la audiencia que nos expongan sí gracias la había levantado la maestra Rocío y después había otra persona también está el doctor Moisés nos acompaña de Tlaxcala Rocío por favor para felicitar a los dos ponentes me parece que enfocan bien problemas para poder formular estos proyectos de vida uno le da más importancia a lo social y el doctor Omar le da más importancia a esto que se ha llamado sentido de vida cómo poder hacer que los compañeros que los estudiantes sean del grado que sean puedan llegar a empezar a configurar su sentido de vida ese es un problema muy importante pero también y en eso les diría yo a los dos qué piensan o cómo influye estos procesos metacognitivos no sólo cognitivos no sólo de las materias o las asignaturas que dan información sino sobre la reflexión sobre este tipo de conocimientos que se están dando para alcanzar eso que se llama sentido de vida ahí el filósofo Lonergan dice que en el proceso educativo tenemos que buscar llegar no sólo a adquirir información sino a reflexionar sobre los procesos por los cuales adquirimos información y que nos abran o nos den apertura para visualizar la vida de otro modo eso sería mi pregunta y quisiera oírlos a los ponentes muchas gracias adelante Omar o la doctora Marisol ok gracias es una pregunta totota a ver voy a intentar responder y por supuesto va a ser una respuesta alícorta porque creo que no hay definitivos en este tipo de cuestionamientos y lo voy a responder como en dos desde dos vertientes primero ¿cómo hacer? preguntaba Lucero al principio de su intervención ¿cómo hacer? que no importa en qué nivel de qué edad algo si entendía desde lo pedagógico hay una palabrita o un concepto compuesto que han trabajado al menos algunos pedagogos con los que algunos autores con los que yo tengo mucha afinidad Carlos Carlos Escriar Jorge la Rosa desde más atrás Max Van Manen por ejemplo que es el de experiencia pedagógica así experiencia pedagógica fundamentalmente ¿qué dicen acerca de estas palabritas experiencia pedagógica? es quienes orquestamos el proceso de enseñanza aprendizaje al menos en las aulas en las instituciones escolares los profesores construyamos un escenario construyamos un escenario no solo físico sino simbólico para que los estudiantes cuando interactúen con ese escenario simbólico cuando interactúen con otros estudiantes enmarcados en el escenario simbólico que nosotros hemos conformado se logre esta experiencia pedagógica ¿y de qué trata esta experiencia pedagógica? que nos trastoquemos de tal manera que salgamos del salón siendo lo que algo diferente a como entramos pero si salimos del salón siendo algo diferente a como entramos es un cambio que no hay es un cambio que ya no se puede revertir no sé si me explique voy a poner un ejemplo imaginemos que vamos a una película la que ustedes quieran imaginemos que son de esas películas que son drama y que y que abordan las el desborde de las pasiones humanas y termina en tragedia la historia de la película salimos de la película y durante el momento que subimos en la película durante tal vez unas horas después de haber visto la película durante tal vez unos días después de haber visto la película y la comentamos con nuestros ayudados todavía se nos enchina la piel porque la historia nos trastopó pero pasó un mes y no supimos ya nos quedamos únicamente con las sensaciones espontáneas y del presente de la película pero volvemos a nuestras rutinas y la historia el mensaje lo simbólico que abordaba la película pasa segundo a tercero a cuarto plano ¿me explico? cuando eso sucede con los estudiantes que salen de clase significa entonces que las experiencias al interior del aula no están siendo lo suficientemente pedagógicas eso sería de una manera muy científica y a riesgo de haber sido muy 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 fugaz parte de la primera respuesta y la segunda la tenía yo dije que iba a responder en dos vertientes la segunda tenía que ver con a ver recuérdeme por favor ay que le iba bueno ahorita seguramente me vendrá a la mente la segunda parte que yo le quería comentar mientras nos quedamos con esta mientras nos quedamos con esta sí dígame yo estaba hablando de eso de los procesos metacognitivos y en el ejemplo ah sí esto perdón ya me acordé que es lo que usted pone en el ejemplo que usted pone en la película pues si vamos a la película y vamos a la exhibición de los filmes y vemos y nos salimos y punto pues ahí no hay ningún proceso de reflexión de lo que aprendimos en los experimentos en la película pero si hacemos un proceso de reflexión de por qué coincidimos que parte de la película me mostró algo de mi naturaleza humana o qué sé yo entonces estamos superando este momento y estamos aprendiendo y picando cosas según lo dejan para un proceso pedagógico y de aprendizaje adecuado por decirlo así debe haber los momentos de esta exhibición y en este caso los doctores o los que elaboramos los proyectos de vida sería muy importante dar importancia a ese elito no le escucho no sé si fui yo nada más o le escuchaba muy entrecortado escuchó nada no me escuchó nada se dejó de escuchar al final muy entrecortado no sé si fui mi dispositivo y no sé en qué parte pero yo decía o para concluir y cerrar mi idea es que toda experiencia pedagógica se vuelve significativa cuando hacemos un proceso metacognitivo tanto los docentes como los estudiantes para poder lograr esos aprendizajes y uno de los más grandes es encontrar el sentido a la vida porque como decía la doctora Marisol puede que a alguien le guste la poesía pero le van a decir te vas a morir de hambre pero no yo conozco casos de que estudiaron otra carrera literatura y siguen haciendo poesía y tienen premios de poesía más lo que hicieron en literatura pero bueno no sé qué importancia tiene esos procesos metacognitivos ahora sí ojalá me hayan oído sí y para esa segunda seré muy breve una invitación para seguir dando vuelta la palabra es recuperar el estudio en las escuelas y eso lo planteé de una manera a mi parecer de una manera magistral Jorge La Rosa junto con Fernando Bárcenas en un libro que se llama Elogio del Estudio es recuperar el estudio en las escuelas porque en un capitalismo cognitivo estamos inundados por verborreas acerca del aprendizaje y lo que esos autores plantean es recuperar el estudio y en el estudio suceden cosas maravillosas y de hecho ellos van a decir no estoy todavía convencido de que sea así pues pero ellos dicen que aprendemos aún fuera de la escuela que de hecho cuando entramos a la escuela por muy infantes que seamos ya traemos aprendizajes entonces lo exclusivo que sucede en la escuela no es el aprendizaje sino lo exclusivo que sucede en la escuela es el estudio y ya hacen un trato muy particular del estudio cuáles son las características del estudio cuál es el involucramiento bueno en fin y creo que esta idea acerca del estudio es la que me vino cuando escuchaba su inquietud y pues bueno yo los invitaría a que indaguen en esta en esta literatura de Jorge Larrozo y Fernando Bárcena sobre el estudio y construyan sus propias conclusiones y vayan tomando también ustedes sus propios posicionamientos frente a las advertencias ¿no? de estos pensadores muchas gracias gracias Omar Marisol ¿quieres participar? pues obviamente porque hay muchas preguntas y no me quiero extender dentro de mi práctica docente cuando hablo de teoría por ejemplo teoría de procesos de conflicto intergrupal que a lo mejor es una teoría que podríamos poner muchos ejemplos sobre la historia que ha habido procesos de conflicto lo pueden entender pero hasta que ellos no experimentan en la práctica procesos de cómo generar conflicto y cómo generar procesos de inclusión es cuando ya lo viven es decir lo que lo que implica incluso de esta metacognición y de cómo cambiar los procesos bueno el reto que tenemos enfrente es la capacidad de leer pero tenemos que aprovechar la capacidad de los estudiantes de esta generación de generar procesos audiovisuales y de generar experiencias a través de lo que van revisando ¿no? yo le llamo reflexionar sobre los datos reflexionar sobre las lecturas reflexionar sobre las teorías y los procesos la otra cuestión también es que tenemos que permitir las diferentes visiones teóricas y metodológicas porque a veces los profesores están solamente bajo una sola perspectiva lo cual está bien pero también darles el punto de que pueden seguir aprendiendo desde otros lugares y el último es que si tenemos un trabajo pendiente con los profesores o al menos así o así tendríamos que reflexionarlo ¿no? o sea hay veces que incluso los profesores no son de tiempo completo y están ahí porque tienen que estar no todos yo sé que muchos estamos comprometidos en la tarea pero no todos y entonces ahí es donde también tenemos que ver cómo es que los profesores se involucran en estos procesos de reflexión y de involucramiento con los estudiantes también ahí hay un punto que tenemos que seguir trabajando y creo que es lo único que quería agregar para ya no detenerlo más gracias Marisol antes de María del Pilar Roque estaba el doctor Maizés Micalco de Tlaxcala adelante doctor gracias bien interesante lo que lo que estamos escuchando porque es evidente que necesitamos plantearnos preguntas respecto a estos asuntos las preguntas no pueden ser las mismas de siempre o sea no pueden ser las preguntas de hace 10 de hace 20 ni de hace 30 años es más no pueden ser las preguntas de hace 3 años y en ese sentido yo creo que coincido con Omar en que es evidente que tenemos que pensar tanto este aspecto de la construcción del plan y del sentido que de una u otra manera los estudiantes le dan a su ingreso a las universidades y a cursar una formación de educación superior que puede llevar muchos rumbos ¿no? los mercados de trabajo no se comportan de manera irracional es decir uno puede estudiar sociología y no necesariamente va a tener un trabajo de sociólogo un arquitecto no va a tener necesariamente un trabajo de arquitecto o no es cuando vaya al mercado de trabajo pero es muy importante que lo que el estudiante y bueno todos pasamos por ahí es muy importante lo que lo que aprendemos ¿no? es decir cuál es el impacto que tiene el trabajo del aula el conjunto de los conocimientos con los cuales nosotros tenemos o entramos en relación y luego ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿no? bueno era más o menos sencillo antes cuando nosotros estábamos por ello tengo 60 años ¿no? 61 y entonces cuando yo regresé de la universidad era más o menos fácil tener un trabajo pero eso se ha complicado muchísimo y por eso creo que hay un conjunto de respuestas que tiene el estudio de la de la doctora Marisol porque pues los estudiantes ya dicen en la torre pues ahora sí estoy en problemas porque ¿cuál es la relación de los conocimientos de los cuales me he nutrido o he nutrido mi intelecto con lo que quiero hacer de mi vida ¿no? y por supuesto la vida laboral sigue siendo extremadamente importante ¿no? no hay una no hay manera de quitarla del núcleo central de las preocupaciones de todos nosotros entonces esa es una cuestión que está ahí planteada y los los egresados de nuestras universidades yo soy egresado de la UAMI Tapalapa yo ahora vivo en Tlaxcala pero soy egresado de la UAMI Tapalapa y era evidente bueno para mí es evidente que muchos de mis compañeros y yo mismo fui la primera generación de mi familia que llegó no solamente a la universidad sino también a la secundaria después a la prepa y después a la universidad esa es una realidad y sigue siendo una realidad de muchas de nuestras de nuestras instituciones entonces eso esa relación se vuelve complicada para alguien que tiene que hacerse preguntas respecto a su futuro ¿no? y el futuro de una u otra manera tiene tiene relación con esta formación profesional que pues a todos nos ha resultado tan útil ¿no? y otra cuestión que tiene mucho que ver con todo esto es que los mercados de trabajo son extremadamente complejos ya no se puede uno ir con una licenciatura así sea una ingeniería en específico y resolver digamos una situación en solo laboral ¿no? me refiero a eso una situación que tiene que ver con lo laboral a través de esos de un tipo de estudios profesionales ¿por qué? pues porque los mercados son muy complejos hay muchas cosas que no enseñamos en las universidades y especialmente en las universidades públicas que haría falta hacer ¿no? entre ellos por ejemplo yo pensaría ¿cuántas licenciaturas en nuestras universidades programan cursos constantemente sostenidamente extracurriculares que tengan que tengan una relación con mercados de trabajo o con características del mercado de trabajo que podría ser aquel en el que incursionen los egresados ¿no? ¿cuántas licenciaturas toman en cuenta este aquello que que de una u otra manera forma el núcleo de formación del estudiante para saber hacia dónde puede jalar ¿no? hacia dónde más puede ir ¿por qué? pues porque hay campos de trabajo que se están abriendo yo di una una unidad de aprendizaje hace unos 5 o 6 años se llamaba sociología aplicada y ahí aprendí que hay estudiantes porque ya hay estudios de eso que por lo menos hace 10 o 15 años estaban incursionando en mercados de trabajo no tradicionales sociólogos por ejemplo en agencias de marketing ¿no? y además les estaba yendo bastante bien otros estaban yendo a las industrias a recursos humanos por ejemplo y ese no era un campo tradicional de la sociología ¿no? entonces ahí hay otros nuevos perfiles de estudiante de mercado de empleo inclusive que no estamos acostumbrados nosotros en nuestras licenciaturas como profesores a indagar ¿no? a tener a tener al menos a la vista de tal manera que podamos darle quizás no cambiando necesariamente el plan de estudios pero sí por ejemplo abriendo esas oportunidades de cursos extracurriculares bueno creo que eso ojalá que no me vea demasiado pesimista pero creo que eso también tiene mucho que ver con los anquilosamientos institucionales en nuestras universidades ¿no? nuestras universidades son básicamente verticales ¿no? autoritarias y burocráticas las universidades ¿no? y resulta que queremos que nuestros estudiantes tengan formaciones que les permitan incursionar en la vida social no solamente en la vida laboral sino en la vida social cuando las universidades no han cambiado hace tanto tiempo ¿no? y seguimos anquilosados ahí lo otro tiene mucho que ver con si hemos revisado nosotros en las licenciaturas como profesores todas las rutinas las inercias con las que hemos cargado ya hace tantos y tantos años ¿cuántas veces las hemos revisado? y Samuel si esas rutinas siguen siendo las mismas por ejemplo con las que nos formamos nosotros para poder ir al mercado de trabajo que es solamente un aspecto de este asunto ¿no? no las hemos revisado y creo que ahí tenemos un problema grave porque ya pasamos una pandemia que además de todo nos dijo no podemos seguir con lo mismo y ya se había cuestionado antes ¿no? y lo seguimos haciendo o sea volvimos aquí al mismo punto estamos volviendo al mismo punto que ya queríamos abandonar bueno los planes de estudio yo decía siguen anclados en las formas tradicionales ¿no? la docencia también está anclada a las formas tradicionales entonces con todo ese conjunto de cosas se vuelve muy difícil pensar en que los estudiantes pueden hacerse las preguntas respecto al futuro y al sentido ¿no? al futuro en términos de plan o proyecto de vida y en términos de este de saber si si las preguntas que se tiene que hacer si las preguntas que se está haciendo son las que más le van a ayudar para incursionar en este campo complejísimo que se ha convertido en la vida actualmente ¿no? y con tantas dificultades nuestras formaciones dan chance ya de pensar en los fenómenos en los que tenemos que pensar todos el cambio climático los daños a la naturaleza la violencia tan fuerte que se da en todas las sociedades y el vacío ¿no? el vacío que ya se siente muchísimas partes y que que nosotros que nosotros cargamos de alguna manera tal vez un poco menos pero hay mucho vacío ¿no? en la vida este en la vida de los jóvenes y en la vida de jóvenes jóvenes estudiantes y en la vida social en general y esas son cosas que están ahí muy presentes creo yo que son preguntas mucho muy grandes mucho muy complejas que no vamos a resolver pero creo que si podemos iniciar por a ver si cambiamos formas institucionales planes de estudio complementarios formación docente etcétera por ahí podríamos empezar ¿no? muchas gracias ojalá que no me haya extendido tanto muchas gracias Moisés ¿quieren comentar? no yo solo diría estoy ah perdón había abierto creo que no había un café estoy de acuerdo con 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 las estructuras de las de las universidades que en ocasiones aunque creo que intentan ser estar a la estar a la altura de las circunstancias siguen siguen sin lograrlo miren yo trabajé y este módulo se va a abordar en unas semanas más yo tuve mucha cercanía unos ocho nueve años con el programa de tutorías en la UNAM en una facultad en particular y aunque los y aunque los discursos oficiales en los papeles en los monotretos en los oficios en las normas en los lineamientos que se publicaron cuando se fundó el sistema institucional de tutorías se dicen cosas maravillosas en lo operativo dejan muchas que ustedes y precisamente en lo operativo hay estos alquilosamientos creo yo de lo que hablaba este este Moisés ¿por qué menciono esto de las tutorías? ahorita en el chat había alguien que preguntaba sobre qué programas institucionales podrían dar como que seguimiento o acompañamiento a las expectativas de los estudiantes si no mal recuerdo algo así decía y yo pensé de inmediato pues en el programa de tutorías en un programa como el que ya existen muchas universidades que a partir del 2000 también con la publicación de la NUIES se empezó a implementar la tutoría a nivel superior en públicas y privadas pero sigue sucediendo algo al interior en la burocracia en la voluntad política en las estructuras anquilosadas o en otras muchas cosas que estos programas aunque podrían servir muy bien para lo que aquí estamos platicando siguen sin tener la potencia siguen sin lograr dar los resultados que se dice deben lograr en los oficios que nos llegan a nosotros los funcionarios para seguir implementando este tipo de iniciativas si me explica así que no sé me viene a la mente y tal vez nos salga un poquito del tema pero me viene a la mente ahora estamos hablando mucho de la nueva escuela mexicana si ustedes leen el plan de estudios está maravilloso es un documento muy bien logrado en la redacción y en las intenciones que se plasman en el papel pero haciendo una valoración de la estructura de nuestro sistema educativo nacional cuando se habla de una decolonialidad cuando se habla de una interculturalidad crítica pero se sigue pensando en la escuela desde una perspectiva occidental ¿cómo le hacemos entonces? ¿no? o sea seguimos hablando de educación desde perspectivas occidentales pero ahora la escuela mexicana nos involucra en temas de decolonialidad hablamos de universidades transformadoras pero seguimos bajo la estructura de la universidad de hace 300 400 años o sea son cosas que ciertamente deben de ponerse a discusión y quienes hacemos universidad quienes hacemos las instituciones desde dentro pues estar dispuestos a platicarlo pues así ¿no? de frente pues creo sería no sé esto lo que me invito a pensar lo que decíamos es nada más gracias gracias antes de Goretti estaba la maestra María del Pilar Roque al parecer no quiere participar este Goretti Sandoval hola buenas tardes buenas tardes yo compartir algunas ideas con la participación del doctor Moisés creo que me hace pensar en que lo que hemos venido promoviendo en los últimos años es justamente la construcción de un proyecto de vida con en base o con base en realidades que ya son obsoletas o sea creo que lo que hoy así con los ejemplos que nos pone en este caso el doctor Moisés nos da cuenta que tanto el mercado laboral como los problemas sociales ambientales y demás son totalmente distintos a lo que pues en décadas pasadas se han presentado en ese sentido pienso que es una buena oportunidad enlazando las ideas o la propuesta que plantea el maestro el doctor Omar respecto a quizá pensar que ahora la inspiración con el proyecto de vida sería que los estudiantes no solamente busquen los intereses artificiales que en la propuesta se decía que un individuo buscaba el dinero o pues digamos que lo material que creo que también tiene que ver con el hecho de que el proyecto de vida estaba ancleado con la idea de la movilidad social que es algo que actualmente pues no las instituciones no responden bueno no las instituciones sino el gobierno este y nuestra realidad actual no responde entonces yo pensaba como un un estudiante de de universidad o egresado no va a sentir cierto malestar hacia su futuro cuando se va dando cuenta que todo lo que a lo mejor ha construido es parte de un imaginario que no responde a lo que hoy estamos en este caso viviendo entonces mi pregunta sería ¿tendría la escuela que aspirar o nosotros como como docentes a promover la transición de individuo a persona tal cual como lo lo plantea en este caso el maestro o sea justamente para poder dirigir el proyecto de vida como ya les decía no solamente hacia los intereses artificiales que él nos mencionaba sino a que el estudiante a través de su trayecto académico puede adquirir algo más que estos intereses no sé si me di a entender gracias por favor Omar o Marisol quien la pregunta va más dirigida a ti aunque yo diría que sí yo creo que es parte del trabajo que tenemos que asumir de alguna forma ahora no sé qué tan lejos podamos llegar pero yo creo que sí tendríamos que asumir esa responsabilidad yo a veces cuando hablo con los estudiantes digo que cuando entran a la universidad entran en la dimensión desconocida cuando hablo con ellas sobre todo con las estudiantes de procesos de violencia de pareja es un ejemplo que se me vino a la mente porque pareciera que entran en una dimensión desconocida porque pese a todo lo que aprenden sobre todo en el área de psicología con respecto a esto al final terminan la carrera y acaban integrándose en la misma relación que tenían desde la prepa y por supuesto que todos los patrones de violencia que se habían detectado desde un principio continúan no porque el chico venga de la prepa y haya estudiado licenciatura sino porque más bien es una repetición de patrones socioculturales que siguen manteniéndose ahí pese a la escuela y pareciera que van a la escuela y no cambia nada y creo que ese es el reto que tenemos en la universidad que muchos sistemas socioculturales se mantienen y que en esto tiene que ver por supuesto el proyecto de vida y las expectativas que tengan sobre hacia dónde llegar y cómo construirla y creo que en ese sentido la universidad sí tiene que hacer un trabajo más profundo más allá de enseñar cuestiones como decían cognitivas o información o teorías sino creo que tiene que ver más con una forma de pensamiento con una forma de ver la vida con una forma mucho más profunda que creo que se está quedando solamente en tienes que aprender esto pasar la materia y seguir con la siguiente y se acabó y yo lo veo mucho en el caso de mis estudiantes que siguen reproduciendo modelos en donde pese a que en la universidad hay mucho sobre feminismo hay mucho sobre tipos de violencia el violentómetro está pegado en todos los salones y aún así seguimos regresando a lo que han aprendido desde un inicio entonces creo que en ese sentido es donde yo podría decir que sí le corresponde a la universidad pero bueno dejemos que Omar continúe con la idea me puse una preguntota la maestra la maestra Meriti voy a a ver sí en un 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 voy a ir este abalgamando mi respuesta así como que por cachitos ya había citado Jorge La Rosa en 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 alguna conferencia Jorge La Rosa dice que qué es lo que vemos cuando vemos un edificio escolar va a poner un ejemplo cuando nosotros vamos por la calle y vemos una iglesia qué valores vemos representados objetivados en ese edificio en ese templo independientemente de la religión pero cuáles son los valores este objetivados en esa estructura de concreto cuando vamos caminando por la calle y vemos un palacio de justicia qué valores están ahí objetivados en esa estructura de concreto a la que le hemos llamado palacio de justicia o palacio nacional o etcétera ¿no? cuando vemos una escuela qué valores nosotros estamos viendo objetivados en esa estructura de concreto a la que le hemos denominado escuela ¿por qué por qué por qué por qué por qué pregunto esto porque parece ser que muchas instituciones en nuestra sociedad tienen muy clara o sea tienen muy claro los valores que representan y que están encarnadas en sus paredes y sus pechos no así con los pueblos tan es así que he escuchado a personas decir que no es necesario ya asistir a la escuela para poder formarnos ya que el internet las tecnologías los modelos híbridos permiten formarnos escolarmente desde nuestras casas por ende si podemos formarnos desde nuestras casas ya no necesitamos acudir a las escuelas yo preguntaría a un ferviente creyente de alguna de las múltiples iglesias y credos que existen en México si él se sentiría satisfecho formarse únicamente espiritualmente a distancia sin necesidad de acudir al templo no sé porque intento redondear la porque creo que una de las funciones de la escuela no sé si sea propiamente coadyuvar en el tránsito de ser humano a persona porque me parece que eso tiene que ver al menos los autores que aquí recuperé de una manera muy groseramente sintética es un trabajo que involucra al sujeto en sí con influencia de su relación con el contexto claro pero finalmente es un trabajo de sí para sí sobre sí en ese sentido si nosotros pensamos que la escuela debe incidir en el tránsito de ser humano a persona tendría que ser en el sentido de lo que planteaba yo al principio diseñar espacios en donde diseñar espacios de convivencia espacios políticos para que el sujeto los sujetos los individuos los seres humanos que ahí confluyen de alguna forma encontraran los elementos para transitar a ser persona no por ordenamiento por influencia directa y expedita de la institución no sé si me estoy dando a entender y aquí recurro a otro autor el que escribió Frankenstein educador perdón en mi francés Philippe Meire él va a decir hay una bueno él no va a decir yo lo digo con base en lo que dice él en su libro hay una diferencia muy marcada cualitativamente marcada y eso lo he dicho en otros espacios en la siguiente frase me formó la UNAM a decir me formé en la UNAM me formó la UNAM parece que fui objeto de fabricación de la institución que la institución me fabricó como cuando un carpintero fabrica una silla pero los seres humanos no somos entes fabricados ¿me explico? ¿por qué recupero a este a este autor? porque regresando a la pregunta muy muy pertinente de la maestra Dorothee sería más o menos o sea eso encontrar en la escuela los elementos para que yo transite a ser persona y no transitar a persona a ritmo de la institución o de acuerdo a los cánones que la institución marca para que yo transite no sé si me expliqué y seguramente esto deja más más vacíos que certezas pero son las ideas que se me vienen en este momento a la a la a la a la cabeza y le agradezco muchísimo la pregunta porque de eso se trata si yo hablaba de generar tensiones también que las preguntas generen tensiones en quienes portamos ciertos discursos este nos invitan así tensionándonos pues muchísimas gracias no sé esto que te voy a decir ya no se va a ocurrir en este momento alguna otra gracias amor gracias nos quedan unos minutos María Pilar nos pide que leamos su pregunta dice en la institución de donde egresaron los estudiantes del estudio se refiere a la ponencia de la doctora Marisol seguramente se han llevado a cabo la evaluación del plan de estudios y programas de la licenciatura en psicología social si es así coinciden los resultados de esta evaluación con los hallazgos preliminares que presentaste qué opinas Víctor hay datos actualizados hasta donde yo sé no no el plan de estudios tiene apenas en agosto cumplirá hay un nuevo plan de estudios y en agosto cumplirá justo un año de haberse iniciado y aún no tenemos datos sobre cómo está funcionando ni y creo que apenas tenemos a los egresados que ya vivieron el plan de estudios más en forma o al menos tres trimestres este justo en este trimestre entonces creo que no hay información al respecto no sé si tú tengas otra información Víctor pero creo que no no realmente es un plan de estudios nuevo y como tal pues nos va a costar trabajo generar datos así es infortunadamente no tenemos información y de hecho no sé cómo les caigan los datos que tenemos nosotros pero bueno seguiremos trabajando para profundizar en lo que tenemos algún otro comentario más no sé si la maestra Gauriti nos puede ayudar con las preguntas de YouTube si las hubiera no hay no hay todavía no hay hay personas conectadas pero ya de las últimas preguntas nos queda un poquito de tiempo un comentario reflexión ya se mencionó que es el proyecto de vida las expectativas no solamente es una cuestión cognitiva no solo es en la cabeza está lo metacognitivo está la búsqueda del sentido etcétera pero también no sé recuperando las teorías modernas de que en las ciencias sociales no solamente es cognición y metacognición sino también corporalidad afectos emociones gusto deseo por aprender etcétera pues no podríamos recuperar la idea de que las expectativas se pueden ir formando con las experiencias que se obtienen en la universidad y que ese sentido de irse autodescubriendo y viendo sus potencialidades va a ir creando pues unas expectativas más pues más sanas ¿no? más sanas para hablando como personas me gustaría si tuvieran algún comentario al respecto no si quiere adelante doctora Marisol pues es que somos un todo y estamos en un conjunto de experiencias y demás y creo que una de las cuestiones que que en el aprendizaje a lo mejor es bien importante retomarlo porque no se haya hecho antes es justamente las emociones toda la afectividad y todo lo que implica como dijiste la corporalidad es importante o sea el hecho de tenerlos a todos sentados todo el tiempo es un problema y las experiencias se generan en el movimiento entonces sí creo que tenemos que integrar nuevas formas de de aprendizaje no solamente a nivel audiovisual sino también a nivel de movimiento los chicos se mueven mucho o sin obligarlos a moverse un poco más pero bueno el proyecto de vida no es una construcción individual sí hay motivaciones personales por supuesto pero siempre hay un alguien ahí hablando dictándonos que cómo y hacia dónde movernos y eso también es parte de la motivación es muy raro encontrar una una motivación en donde solamente a mí me importa y los demás si no les gusta pues no pasa nada no es así siempre estamos buscando el reconocimiento yo creo que mucho que tiene que ver con el proyecto de vida y nuestras motivaciones tiene que ver con reconocimiento social y entonces ahí es donde tenemos que empezar a plantear como cuando hablamos de proyecto de vida en los estudiantes pues hablar de motivaciones no solamente a nivel de qué quieren aprender o de qué quieren hacer sino cuáles son sus motivadores socio afectivos y tal vez ahí podamos encontrar como respuestas más claras sobre hacia dónde están pensando dirigirse y cuáles son sus prioridades gracias Marisa ya está el enlace Omar gracias muchas gracias Omar el enlace para la asistencia algún comentario más me parece que fueron dos ponencias que se complementaron nos ayudaron a avanzar precisamente en la construcción de precisiones sobre posibles proyectos de investigación recopilación de datos reflexiones etcétera y pues justamente este es el espacio para hacerlo muchas gracias para ir cerrando Omar quisieras algún anuncio algo que esté pendiente no si acaso de aboner un poquito coincido contigo cuando hablabas de que es una construcción creo que hay una palabra también que está muy involucrada con el proyecto de vida con la temática del proyecto de vida que tiene que ver vocación y la vocación la manera en que yo la yo la yo la entiendo con base a algunos algunos personajes que también han hablado sobre la vocación desde esta perspectiva como Pablo Freire como Pablo Pinot por ejemplo pues es una construcción la vocación es una construcción la vocación no es no es no es ese elemento ígneo que está dentro de nosotros y únicamente hay que mirar muy profundamente para descubrir es decir para para sacarlo a la luz y saber que ahí siempre ha estado lo único que hacía falta era darme cuenta que ahí siempre había estado creo que no va por ahí el asunto de la vocación ¿no? más bien es un tránsito es un camino es un andar que en el trayecto del propio ser estar pues se va configurando Pablo Pinot habla de la vocación docente y él dice que la vocación docente no es otra cosa más que el orgullo que siento por enseñar pensemos que la vocación en algún otro alguna otra actividad pues puede hacer eso ¿no? el orgullo que yo siento cuando hago tal o cual cosa ¿no? y si me he dado cuenta que me siento orgulloso cuando enseño o cuando hago alguna otra cosa que se puede relacionar con alguna profesión o con alguna licenciatura en particular pues significa que hay una historia de vida que ha ido configurando ese orgullo que yo vivo y que yo experiencio cuando hago eso que hago no sé si entonces creo que también podría poner eso 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 ahí ¿no? y sería lo si acaso lo último que podría estar mencionando sobre eso estimado estimado Víctor antes que cualquier otro anuncio ya está en en el chat de aquí de Zoom este el enlace para que registren su asistencia a quienes nos están siguiendo por YouTube les voy a les comento que cuando termine la transmisión en la descripción del evento se va a colocar el enlace de registro para que puedan tener acceso al formulario por ahí una persona que se apellida Aguirre me hacía un comentario yo le sugiero un libro que se llama yo le sugiero un libro que se llama ¿qué es la dignidad humana? de del autor francés Torralba francés Torralba Rosel él es un autor catalán de la universidad de Barcelona porque ahí en ese libro podría encontrar seguramente una respuesta o múltiples respuestas a la tremenda pregunta que se aventó en el chat de Zoom no sé si hay alguna otra cosa algún otro comentario alguna duda técnica sobre los enlaces aquí estamos para para atenderla nuestra próxima sesión es el miércoles que viene es 21 de junio ah si acaso esto sí valdría la pena mencionarlo es una mesa que va a estar mayormente conformada por estudiantes de diversas carreras y de diversos semestres algunos ya ingresados algunos de primeros semestres algunos tal vez de semestros intermedios una mesa que calculamos sea 4 o 5 estudiantes de acá de varias carreras de las de las y sociales la intención es que ahora sean ellos quienes expresen quienes se expresen y estar aquí para escuchar lo que ellos quieran y tengan para compartir y con base en eso que aquí nos vengan a compartir pues ir hablando también una charla no van a hacer ponencia los estudiantes no van a preparar ningún tema sino de sus muy particulares experiencias personales de vida estudiantil van a opinar van a reflexionar sobre algunas preguntas que les hemos pedido vayan pensando y aquí se pondrá sobre la mesa sus opiniones su sentir su pensar y de la misma forma que como ha sucedido en otros en otras en otras mesas este a llegar el momento en el que la audiencia pueda compartir pueda preguntar pueda intercambiar entremos en diálogo en una charla con la intención muy particular de que también aquí encuentren un espacio los jóvenes de los que nosotros hablamos pero ahora que sean ellos los que hablen sobre sí mismos pues este no sé hasta aquí sería creo que todos los anuncios estimado Víctor no pues agradecerles su asistencia este las dos ponencias nos ayudaron este nos hicieron reflexionar y aparte tienen contenidos que nos van a ser útil para el desarrollo de cada uno de nosotros muchas gracias a todos alguien comenta que no se puede registrar la asistencia en sus teléfonos celulares tendrías algún comentario al respecto ya no 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 sé ha de ser el asunto del pero ya lo volví a compartir por aquí ok vale pues muchas gracias ya están cayendo las respuestas muchas gracias a todos nos vemos la próxima gracias 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 a todos gracias a todos Gracias.